buenos días en este taller vamos a aprender a hacer un retrato vamos a hacerlos construir el canon del del rostro humano entonces vamos a dejar pulgada y media en cada borde para que quede centrado pulgada y media más o menos entonces vamos después vamos a a unir esta parte de acá haciendo un óvalo una especie de como de huevo seguidamente vamos a dividir en cinco partes cinco partes acá y justamente en acá en estas vamos a imaginarnos los ojos y vamos a comenzar de acá a este punto y comenzamos a dibujar y le damos forma después hacemos esto acá tenemos el otro punto unimos estas dos partes de acá le damos acá a modo que no nos vaya quedando el dibujo acá le ponemos la sombra por acá en esta ocasión como estoy improvisando voy a lo voy a usar este lápiz carbón pero para el próximo tutorial pues espero comprarme un un lápiz 2b entonces esta es la forma aquí le hacemos los párpados vamos trabajando en los párpados después el ojo siempre tiene dos partes acá con la práctica nos vamos a ir vamos a ir aprendiendo entonces hacemos los párpados una pequeña sombra una pequeña sombra entonces miramos acá justamente en la mitad de esta parte vamos a comenzar con las cejas vamos a bordear las cejas hacemos y vamos comenzando vamos bordeando los ojos y lo que son las cuencas de los ojos o sea las los como los los agujeros donde están ubicados los ojos entonces en este borde acá hacemos la otra ceja por acá unimos acá hacemos la ceja le remarcamos y ahí vamos a ir dando vamos a ir dando forma lo vamos a ir matizando poco a poco hasta que hasta tratar de lograr el dibujo entonces vamos a alargar un poco acá igual aquí perdón el dibujo también hay que matizarlo de lograr un dibujo lo más estético parecido a lo que ustedes estén copiando o lo que quieran lograr entonces aquí vamos a trabajar en las cuencas perdón en los párpados en la parte inferior hacemos estas esta parte de los párpados aquí que se forman unas bolsas en los ojos acá hacemos el párpado inferior después vamos acá hacemos como ya les había comentado tienen que siempre trabajar en círculos después vamos justamente acá vamos a dividir en tres partes y después vamos a borrar ya tenemos tres partes y justamente por acá vamos a calcular no necesariamente a menos que ustedes lo quieran pero si van a dibujar un retrato y van a tratar de copiar algo entonces van a tener que dejar esas líneas como referencia como guía y vamos a comenzar la nariz en este caso la nariz yo la voy a ubicar un poco más arriba de esta referencia de estas líneas porque así me lo dicta el dibujo que estoy elaborando y seguimos acá lastimosamente no tengo el lápiz esto es más que todo para los que estén aprendiendo o quieran algunos trucos de dibujo ahora vamos con vamos a dibujar la mitad de la boca entonces lo que vamos a hacer en este caso es que va a venir a caer acá más o menos entonces la boca la vamos a dibujar por acá vamos a hacer esto nos vamos a guiar del centro del ojo y vamos a darle acá ahora continuamos con esta parte seguimos bordeando seguimos bordeando y matizando estoy copiando un rostro de una persona mayor entonces vamos a difuminar acá vamos a difuminar el labio superior siempre está un poco más marcado que el labio que el labio inferior hacemos esto seguimos acá seguimos acá vamos a tratar este no lo vamos a definir este dibujo ya que no no contamos con un lápiz especial así que lo vamos a hacer lo que es el bosquejo y ya en otro tutorial pues vamos a bordar un dibujo más completo y le seguimos dando acá los bordes entonces vamos a calcular este estaba un poco complicado por aquí tendría que venir la oreja pero como hay que también guiarse hay que tener un poco de intuición y entonces nos damos cuenta que la oreja estaba un poco más abajito o sea no todo la cuestión aquí es darse cuenta por dónde por dónde más o menos tenemos que guiarnos no necesariamente por por acá va aquí tendríamos que tirar otra línea para tener tres partes iguales pero no nos vamos a salir de la regla si queremos copiar un dibujo lo suficientemente parecido a lo que o cerca a lo que ocupamos entonces hay que salirse un poco de la regla y nosotros con el ojo vamos a ver vamos a vamos a vamos a tener el sentido común como para para darle un parecido lo más cercano al dibujo que estamos que estamos copiando o elaborando entonces hacemos acá hacemos esto y con ahí va a depender del del tiempo que ustedes se lleven matizando el dibujo y así van a lograr lo deseado lo deseado entonces ahí tenemos el dibujo para que quede bien vamos a remarcar aquí pues acá siempre un truco es siempre un truco es remarcar los bordes le vamos a bordear acá y le vamos a hacer un poco vamos a trabajar en lo que son las arrugas acá vamos a marcar bien lo que es la nariz vamos a matizar aquí la boca le vamos a marcar estas partes todas estas cuencas o donde descansan algunas algunas partes del cuerpo o algunos objetos entonces ahí se remarca más como en esta parte de los ojos aquí descansa un peso o la sombra queda por debajo entonces se remarca es como en esta parte aquí hay unos huecos unos pequeños recovecos donde se deben de de llenar con sombras y ahora acá que estamos haciendo ya las arruguitas marcamos una persona mayor le damos acá y vamos matizando acá vamos a hacerla vamos a tratar de hacerlo rápido siempre haciendo círculos entre más largo los hagan más espacio van a abarcar y usando siempre el sentido común así vamos a ir logrando el parecido que que queremos lograr y ahí vamos definitivamente que no en este en este dibujo vamos a hacerlo vamos a hacer un dibujo rápido vamos a hacer un dibujo rápido y estar consciente de que a veces no todos los dibujos van a ser perfectos aquí le dibujamos acá aquí le dibujamos acá en estas partes del fondo o sea podemos otra de los elementos importantes es estas partes de acá los podemos hay que borrar las líneas con con sombras que puede ser el fondo o la podemos borrar para adentro en este caso las vamos a borrar para adentro entonces vamos a desaparecer las líneas igual acá en la oreja las vamos a desaparecer para adentro vamos a probar aquí vamos a desaparecer para afuera en este caso si nosotros queremos desaparecerlas para adentro aquí estamos para afuera entonces lo hacemos en el fondo aquí las vamos a desaparecer para adentro solo para dar el ejemplo acá las vamos a desaparecer para adentro a modo de que estos bordes ya no ya no estén acá los desaparecemos las patillas igual en la parte del pelo pero para eso solo solo daré estos pequeños tips para que vayamos aprendiendo a a dibujar y no dejar ir borrando las líneas y que su dibujo ya tenga un aspecto tridimensional entonces vamos a borrar aquí esto es lo que hacen todos los artistas este es el truco que les estoy enseñando y que espero de que con la práctica pues vayan logrando mejor su desempeño como dibujante entonces la verdad que quise hacer un retrato ahí pero que no me quedó muy parecido entonces no no lo voy a mostrar pero de que hice el intento lo hice pero lo importante acá es mostrarle esos aspectos que ya les estaba comentando así que vamos yo siempre algunos retratistas pintan hasta acá cuando pintan con el pincel pintan hasta esta parte de acá pero yo siempre darle hasta abajo queda más profesional y se mira más bonito siempre llenar el espacio hasta los bordes perdón que se me sale y le vamos dando acá y como les dije en estas partes donde las donde descansan las sombras o descansan los objetos siempre se remarca con un poco más de intensidad acá le vamos a siempre haciendo círculos la siempre vamos a trabajar con círculos para difuminar y darle volumen a todo esto que estamos en esto que estamos trabajando se llama volumen para los que todavía no manejan algunos términos técnicos pero ahí para los que y no sé si alguien que pueda dibujar le interese ver el vídeo pero está este tutorial está más está más dirigido para las personas que necesitan aprender algunos tips pueden ser principiantes o alguien que desee ver cómo es el proceso de un dibujo como les había dicho aquí se marca había en tres partes acá podíamos marcar veniendo desde los ojos y hacerla acá el comienzo de los ojos acá pintar la parte de la nariz acá siempre vamos el dibujo como dicen en bellas artes es el secreto siempre de un buen pintor es ser un buen dibujante o sea que al poder ser un buen dibujante es cada dibujo o mejor dicho o mejor dicho las pinturas les saldrán sobresalientes pero bueno todo se logra con la práctica aquí estamos ahí tenemos y le ponemos la firma jbm jairo martínez y bueno eso es ese sería el tutorial y para la próxima pues espero que me salga mejorcito el dibujo entonces espero de que hayan captado algunas algunos tips que creo que si les va a servir algunos otros ya lo sabrán no importa y ahí tenemos el dibujo listo listo